No llegué a reconocer quién era el patilludo, pero voy a ponerme a pensar ahora. Pero bueno, gracias al Museo Duda Hondo y a la Cancha Municipal de Luján, donde grabaron acá. Espectacular, la verdad que espectacular. Señores, presenta la próxima. De gracia, a mí nada me espanta. No me importa que me eches, yo canto donde se me canta. Vení a sacarme. ¿Dónde está? ¿A dónde está? De gracia, acá tengo más brillo, canto al lado del chato, aunque enuse el anillo. Gracias. Ah, no te da para venir. Te está buscando. ¿Dónde está? Se va el edificio. Vení, de gracia, acá te estoy esperando. Vení si sos guapo, te estoy descansando. Gracias. Marcelo, sos un genio. Te admiro, Marcelo. ¡Cuidado! Aunque no sé dónde estás. ¡Cuidado! Pero quiero decirte, sos lo más grande que hay. Te admiro mucho. ¿Qué haces? ¿Se retira? Señor. Genio, genio. Menos más, no. Pensé que estaba tirando cualquiera y dije, no, no da. Pero no, no. La verdad que tirando esa, que soy lo más... Muy buen. De gracia, la verdad no lo dudo. Te veo de cerca, esos tremendos boludos. No, no, no. Me chingó la boca. Gracias. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Marcelo, no, Marcelo. Esto es una feta. No hablaba de vos. Y si yo escuché eso, se va. Sí, claro. Mismo. No hablaba de vos. Ahí va, se va. Gracias, la vida yo te enseño, Marcelo querido, la verdad sos un genio, genio número uno de la Argentina y de América, de Latinoamérica, donde quiera que estés, cabezón, no sé dónde estás. Te quiero, te admiro, te respeto. Bueno, te quiere, Marcelo, ¿eh? Vamos. No, no me quiere. Sí, te quiere, Marcelo. Sentí que me había dicho que era medio boludo. Eso te dije. No, no, no.